¿Qué es el hecho de ser homosexual? Pero acá no tenés lugar Que esto pasaría también En realidad cuando la vida es muy escandalosa Como el caso del Lugo Con mujeres, o sea, puede ser con mujeres O con plata, o con poder Lo que fuera, ¿no es cierto? Pero si es escandalosa la vida del sacerdote O sea, que sale fuera de las normas de conducta Establecidas por la iglesia O sea, es elibato independientemente A que sea con mujeres o con hombres Exactamente